La juez de control y enjuiciamiento penal Yolanda Mora Silva dictó prisión preventiva por 144 horas a Germán Reyes Reyes, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, quien es señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto asesino del exalcalde capitalino Alejandro Arcos Catalán. Reyes Reyes solicitó una medida distinta porque dice temer por su vida en la cárcel debido a su función como fiscal de delitos graves, por lo que fue ingresado al penal de Chilpancingo en una área segura. La Fiscalía Estatal pretendía trasladarlo al Estado de Morelos, lo que provocó que la defensa se opusiera al proceso. Será el próximo lunes cuando la jueza dé continuidad al recibimiento de pruebas que presentó la Fiscalía, entre las que incluye la identificación de Germán Reyes por parte de quien es considerado el primer testigo, un comerciante identificado con el nombre de Domitilo Cándido, quien fue encontrado muerto el pasado 6 de noviembre en la Colonia Obrera. De acuerdo con el relato de testigos, este comerciante fue detenido en la comunidad de Petaquillas por policías comunitarios y llevado a un rancho donde habían asesinado al alcalde Arcos Catalán. Allí escuchó conversaciones de presuntos integrantes de este grupo delictivo, quienes nombraron a Germán Reyes como autor intelectual del homicidio. Además, el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal aporta en sus investigaciones interrogatorios a familiares y amigos de Arcos Catalán, quienes también coinciden en señalar al jefe policíaco detenido. La jueza Yolanda Mora advirtió a las partes que no permitirá el tráfico de influencias en el caso, pues de lo contrario daría vista a la Fiscalía General de la República. RTG Noticias, Felipe Zurita.